Yo uso una mascarilla para protegerle a usted. Usted la usa para protegerme a mí. Si todos usamos una, estamos mejor protegidos y Utah puede mantenerse abierto. Para regresar a la escuela en otoño. Para reunirnos como comunidad. Para asistir a eventos deportivos. Para ir a la iglesia. Para mi presentación de baile. Todos estamos en esto juntos y todos nuestros esfuerzos cuentan. Utah. Necesitamos trabajar juntos por el bien de todos. Utah.